Es un tema de cambio cultural, hoy trabajamos realmente por el cumplimiento de objetivos. La experiencia pues en mi empresa ha sido satisfactoria, tengo una mejor calidad de vida, menos estrés. Pues con el tema de la ciudad, creo que es una oportunidad que este tipo de iniciativas que desde la República está impulsando penetre en muchas organizaciones para tener una mejor calidad de vida. Gracias por ver el video.